Todos sabemos que eventualmente las marcas van sacando actualizaciones para sus modelos de cámaras para mejorarle ciertas cositas. Pero, ¿sabías que esto también aplica a los lentes? Hoy te voy a estar enseñando cómo actualizar ambos de forma súper sencilla después de esta intro. Muy buena gente, ¿cómo están? La votación quedó pasada en el lado del sí, sobre que les enseñe cómo actualizar tanto lentes como cámaras en Sony. Así que vamos a estar en el video de hoy viéndolo de una forma muy pero muy sencilla y fácil. Lo primero que tenés que hacer es cerciorarte en tu cámara cuál es la versión actual que tiene de firmware. Esto lo podés hacer apretando el botón de menú, yendo al apartado de ajustes de tu cámara y buscando justo el sector en donde nos dice versión. Ahí es donde vas a poder observar la versión de tu cámara, y si tenés algún lente objetivo conectado, también vas a poder ver en la parte de abajo la versión de firmware que tenga tu lente. Y ahora, con dicha información, simplemente lo que haces es ingresar a la web de Sony de tu país, ir al sector de soporte, descargas, y acá navegar para seleccionar la cámara, lente o el equipo que quieras estar actualizando su firmware. Por ejemplo, podemos ingresar a los lentes, seleccionar la montura correcta, y navegar hasta encontrar el lente en cuestión. En nuestro caso, vamos a estar actualizando el 70-200G Master 2.8. Acá en la web, lo que nos va a estar dando es la actualización de firmware, ya sea para Windows o para Mac, y ahí podemos estar viendo el número de versión actual. Lo que ya nos está diciendo de que nuestro lente, en este caso, estaría desactualizado. Si quisiera ahorrarme todo el proceso este de navegación completo, puedo estar escribiéndole acá en la parte superior, directamente el modelo de mi cámara, y ahí ingresar a, por ejemplo, estar chequeando la versión actual para la A7M3, que es la que tenemos acá, la A7III como le solemos llamar, y también vemos de que está desactualizada. Así que ahora lo que voy a hacer es acompañarte en el proceso de actualizar ambos productos. En el caso de la A7III, lo que vamos a seleccionar primero es nuestro sistema operativo, y le vamos a dar en el botón de descargar. Luego podemos hacer exactamente lo mismo con el archivo de nuestro lente. Vamos a descargar la versión para el 70-200, y mientras están descargando nuestros archivos, aprovechamos para ir a buscar el cable de datos, que es el que nos trajo la cámara a la caja cuando la compramos, que es a través del cual vamos a estar conectando estos dispositivos a nuestra computadora para que el proceso de actualización se haga. Y ahora el proceso es súper simple. Dentro del menú vamos al apartado de ajustes, donde nos dice conexión USB, y debemos seleccionar dentro de las opciones la de almacenamiento masivo. Cerciorate que no haya ninguna tarjeta SD colocada en la cámara, y ahora sí lo que vas a hacer es conectar la cámara a tu ordenador. Una vez conectada la cámara al ordenador, los pasos son muy fáciles, ya que tenemos que ir siguiendo lo que nos va diciendo la pantalla, ya sea en nuestra cámara o en el ordenador mismo. Abrimos el archivo de actualización, le damos clic a la app que nos va a estar actualizando la cámara, y ahí nos dice los puntos paso por paso. Conectar nuestra cámara, encenderla, cerciorarnos de que esté en la configuración que les decía de almacenamiento masivo, y una vez que esté todo correcto le damos clic en siguiente. Ahí nos muestra, sigamos en este sector, la versión actual, la que tiene la cámara, y la versión que va a terminar teniendo, o sea, vamos a pasar a la 4.01. Le damos clic en siguiente, y automáticamente ahora sí ya la cámara se va a estar actualizando completamente sola. Ahí podemos ver el indicador de la luz como está trabajando. Tenemos que sí cerciorarnos de no desenchufar el cable, ni apagar la cámara. Después de un rato de que terminó, podemos ir a la cámara, y ahora sí, volver a los ajustes, vamos a donde nos dice versión, y chequear de que correctamente tenemos la nueva versión de la cámara actualizada. Ahora simplemente quedaría repetir el proceso, pero para que se nos actualice el lente. Chequeamos la versión, damos clic en siguiente. Y el lente se actualiza en segundos. Nos manda el programita a estar chequeando la pantalla de nuestra cámara, que dice, bueno, actualizando objetivo, no apagues la cámara, pero el proceso es mucho más rápido que el de actualizar la cámara. Para el lente la actualización toma algunos segundos, mientras que para la cámara se va a tomar unos cuantos minutos. Espero que este tutorial de cómo actualizar tu cámara y tu lente te haya sido útil. Si decís así, dale like y suscríbete al canal para seguir viendo todo el resto de los contenidos. Y si me permitís darte un consejito personal, esto de actualizar tus equipos es algo que es clave. Al menos de que lo que lo tomes es hacerlo una vez al año. Que te sientes un día, todos los días que tenés disponible en tu año, para estar viendo las actualizaciones de firmware que van saliendo para cámara, para lentes, para las luces LED, para todas las cosas y software con los cuales se está trabajando también. Tomarse una semanita, tomarse un día para estar haciendo la actualización global de todo nuestro sistema de trabajo, va a ser de que tengamos lo último de lo último, mejoras, mayor estabilidad y que puedas estar a veces teniendo nuevos recursos que van agregando a cada uno de los productos que tenemos. Compartilo con tus demás colegas del Team Sony para que tengan actualizados sus equipos y nos vemos en un próximo video, gente. Chau chau.